Fernando Roca Rey fue este domingo el triunfador de la segunda corrida de la Feria del Señor de los Milagros de Lima, al cortar una meritoria oreja al cuarto de la tarde, en una jornada en la que Juan del Álamo también cortó trofeo, mientras que Joselito Adame poco pudo hacer con el peor lote. Roca Rey tuvo una importante actuación en Hacho, tras unos años de ausencia, donde estuvo decidido con el capote, lúcido con las banderillas y dominador con la muleta, muy por encima de las condiciones de sus toros. Joselito Adame tuvo el lote menos propicio. Al segundo del Olivar lo recibió a la Verónica, con ocho lances y la media que hicieron presagiar lo peor, pero el toro llegó a la muleta con poca fuerza y sin recorrido, truncando el empeño del diestro mexicano. Poco pudo hacer Juan del Álamo con el tercero de la Viña, aunque se obtuvo una oreja al codicioso sexto del Olivar, al que recibió finalmente a la Verónica entre aplausos. La Feria Taurina del Señor de los Milagros cumplió este domingo la segunda de las cinco corridas del abono de su 72 edición y se prolongará hasta el próximo 3 de diciembre. La Plaza Limeña de Hacho, inaugurada en 1766, es la más antigua de América y la tercera del mundo. Cuenta con capacidad para unos 13.000 espectadores, es Monumento Histórico Nacional de Perú desde 1972 y es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde 1991 por estar ubicada en el casco histórico de la capital peruana.